Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Se me ve bien, ¿no? Enfocado, tal, sí Bueno, que sepáis que es jueves 15 de diciembre, estoy aquí en Barcelona, en las oficinas de Gordon Sin no sé si reconocéis algo y me tengo que dar muchísima prisa porque son las 9 y cuarto de la noche, a las 10.05 cojo un autobús y todavía tengo que grabar, editar y publicar este vídeo que estáis viendo que entiendo que si lo estáis viendo antes de las 10 de la noche es porque me ha dado tiempo a hacerlo, lo voy a intentar ¿De qué va a ir el vídeo de hoy? La verdad que es que andaba un poco rayado porque hoy durante todo el día no he podido grabar nada, ayer me vine desde Tolosa durante toda la noche durmiendo en autobús hasta aquí, Barcelona esta mañana he estado aquí trabajando a primera hora para acabar una propuesta que después teníamos una reunión, la hemos presentado y parece que la cosa gusta, y luego ya pues mira, también entre que he comido aquí y también luego he estado con más cosas y todo eso pues se me ha pasado el día y no he grabado y entonces andaba dándole vueltas como os decía a ver a qué es lo que podía grabar la verdad que no tenía ni idea ni idea, ni idea y como tampoco me quiero poner aquí a hablar sin más de vete a saber el qué y hacer un vídeo de mierda pues he empezado a buscar un poco he tirado un poco de archivo y tirando de archivo, tirando de archivo me he encontrado con unos vídeos de mi época de emprendedor así, lo voy a llamar así, ¿vale? yo creo que además me hace ilusión me considero que más allá de deportista más allá de publicista o director creativo o lo que sea pues también soy emprendedor ¿y por qué lo digo? pues porque con 20 años tendría algo así una vez ya decidí dejar el ciclismo pues muchas veces digo, ¿no? que me centré o decidí que lo mejor era dedicarme a mis estudios y y a mi carrera profesional y entonces pues ese mismo año coincidió de que nos juntamos pues un grupo de chavales con bastantes inquietudes al igual que yo porque yo sí que realmente con los años que lleva en la universidad pues echaba en falta como ir más allá de lo que nos enseñaban en la universidad porque al final no deja de ser un sitio al que vas te dan la chapa te vas a tu casa y si la has asimilado bien y si no también, ¿sabes? y luego se te mide por la capacidad de memorización y no por la capacidad que has tenido de poder aprender o aplicar esos esos conocimientos por lo cual yo realmente echaba en falta el tener un aliciente un aliciente más para poder joder profundizar en este tema de la publicidad y ¿qué pasa? que nos, como os decía nos juntamos un grupo de chavales bastantes inquietos pues algunos de Bellas Artes otros de de comunicación audiovisual otros de periodismo otros de informática y tal y montamos dentro de la universidad una empresa que se llamaba Arteverse a día de hoy esta empresa está disuelta pero sí que todavía se mantienen proyectos que siguen vigentes y los cuales pues está dando de comer a varios de las personas que en su día pues arrancamos Arteverse están entre otros proyectos el primer vino azul del mundo lo habéis escuchado bien primer vino azul del mundo os dejo aquí el enlace para que le echéis un vistazo está también entre las invenciones o los hijos de de esta empresa que teníamos que se llamaba Arteverse una cosa que se llamaba South and Roll que era llevar jóvenes vascos a Granada a Andalucía a sacarse el carnet de conducir con todo incluido durante un mes ¿por qué? pues porque resulta que el país vasco era una de las ciudades más caras de toda España para sacarse el carnet de conducir y Granada a la contra era la más barata pues por lo cual paquetizar eso al mismo precio que lo que te cuesta sacarte el carnet de conducir en el país vasco con todo el alojamiento y ya en fin estar con gente que iba un poco en el mismo rollo pues hacer todo eso pues funcionó y creo que todavía ahí todos los veranos se sigue haciendo no sé ya miraré a ver si está la web y si la encuentro también os lo dejo aquí pero bueno en definitiva salieron varios proyectos pero lo que más orgulloso me siento es de que esto nació en plena crisis crisis económica ya había explotado esto creo que era 2011 o 2012 por ahí más o menos creo que fue 2012 ya llevamos varios años de crisis las cosas estaban muy crudas sobre todo para jóvenes y lo que me gustó es que un grupo de gente sin experiencia jovencísimos aún estudiantes gente que a priori sobre el papel nadie hubiese dado un duro sobre nosotros y el éxito de lo que podríamos realizar pues fuimos capaces de facturar tanto dinero como para irnos todo el grupo de la empresa a India con todos los gastos pagados durante 5 semanas entonces os voy a enseñar pues un poco algún vídeo que he encontrado de cuando estuvimos en India para que veáis un poco como es el contraste de tú un occidental que vive en España y se va a otro país que no es el suyo con unas culturas y unas costumbres completamente distintas y sobre todo con un caos completamente distinto y pues es un poco esas primeras reacciones que tuvimos al llegar al país os dejo el vídeo mucho olor a kebab y una humedazo y te cagas los perros por la calle el cri frambo y te cagas se vive con un abrazo en la barra una locura hay millones de personas como esta Nos hemos sacado el seguro si no han llegado a atropellos porque soy una puta locura en el parque de bandera de Mumbai, que se supone que es el más occidental, ya nos vamos a desplazar para otro obstante de occidental. Se supone que nos vamos a trasladar ya a un barrio y a un poco de atrás que está de mejor precio y a ver cuál es el posible con wifi. Vamos ahora mismo en un taxi que se supone que... normalmente siempre hay que intentar colar algo más. El primer taxi ha salido por 200 rufis y ahora esta la hemos negociado por 550. El supo de coger estos taxis está en negociar el precio y el precio y decirle que te dejen la vuelta mismo de donde quieres ir. Por mucho que te den más vueltas decirle que te dejen pero justo en el sitio. Además ya veis que esto es un puto caos como produce la gente y la cantidad de puestos ambulantes que hay es una barbaridad. Es una pasada los puntos que pasan cada uno. Lo justo para no rayarse. Lo justo para llevar el brazo por delante. Es una pasada la Pinoza la Pinoza la Pinoza la Pinoza la Pinoza es un tema . Ya habéis visto que no es mucho lo que os he enseñado Porque al final he visto que el vídeo se me ha ido un poco largo Pero oye, mira, si queréis que os cuente anécdotas y batallitas De cuando jugaba a ser emprendedor Que yo creo que todavía algo de chispa tengo ahí dentro Darle un like y dejarme los comentarios Sobre qué cosas queréis que os hable Fracasos, éxitos de la empresa Quiénes estábamos, qué es de nosotros y todas estas cosas Así que nada chicos, muchas gracias por ver este vídeo Nos vemos en el próximo con más Y mientras tanto, ¡a disfrutar chavales!